Yo tuve un amor ingrato, no me dejaba vivir Era un tanto malo el rato que no podía dormir De noche por la mañana, lloviendo y a pleno sol De tarde de madrugada, ella siempre iba peor Y por eso la dejé, y por eso la dejé Y por eso la dejé, a la puerta de un café Y ahora duermo como un niño, ahora vivo como un rey Desde que no está conmigo, mi vida es solo de ley Ahora duermo como un niño, ahora vivo como un rey Desde que no está conmigo, mi vida es solo de ley Si yo quiero estar en casa, ella tiene que salir Si esta noche toca marcha, ella tiene que dormir A todas horas tenía, voto de contradicción Cada vez que ella quería, me pegaba el sofocón Y por eso la dejé, y por eso la dejé Y por eso la dejé, a la puerta de un café Y ahora vivo como un niño, ahora vivo como un rey Desde que no está conmigo, mi vida es solo de ley Ahora duermo como un niño, ahora vivo como un rey Desde que no está conmigo, mi vida es solo de ley Y por eso la dejé, y por eso la dejé Y por eso la dejé, a la puerta de un café Y ahora duermo como un niño, ahora vivo como un rey Desde que no está conmigo, mi vida es solo de ley Ahora duermo como un niño, ahora vivo como un rey Desde que no está conmigo, mi vida es solo de ley